tema y las posibles sanciones del INE, un INE censurador, un INE que no ha hecho lo suficiente, esa es mi opinión, para promover la revocación de mandato, un INE de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba que no estarán muy contentos con lo que dijo el secretario de Gobernación. Permíteme rescatar, si te parece, si tienen solo audio, mi querido David, mejor, para evitar problemas de derechos. Hay una declaración que se da en Sonora, en Sonora y ahí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dice que el presidente le dijo que hay que tener cuidado, que no vaya a ser que te corran los del INE. Y dijo, entre otras cosas, Adán Augusto López Hernández, es un honor que me corran por apoyar a López Obrador. Vamos a ver y escuchar estas declaraciones, si las tienen nuestros compañeros, para cerrar con la opinión de Julián Atilano, porque esto, esto va a ser todos contra todos, una guerra directa de aquí por lo menos al 10 de abril y lo que les diga después rumbo a las elecciones en diferentes estados. Escuche. Cuando le dijimos al presidente López Obrador que íbamos a venir a Sonora, me dijo, ¿y a qué vas? No, pues voy. Nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar sobre la reforma eléctrica. Pero la verdad es que no voy a hablar de la reforma eléctrica. Vamos a apoyar al movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México. Y me dijo, hay que tener cuidado, no vaya a ser que te corran los del INE. Y le dije, mire, no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar ahí con durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Niño Ceres a decir, pues es un honor que me corran por apoyar a López Obrador. ¡Es un honor! ¡Es Arco López Obrador! Pues mi querido Julián,